Los ganaderos de la región están pasando por un momento muy difícil a raíz de la sequía, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Ganadera Local. La verdad es que estamos en un momento sumamente crítico, aquí en Frenillo, bueno pues pasaron unas aguas, pero pues solamente faltan más, pues más lluvias para que salga el pasto y pues poder alimentar el ganado. Y sí efectivamente está la situación muy crítica ya que, pues forrajes prácticamente ya se está batallando, ya siente el estrago de, pues ahora sí que de la necesidad de vender el ganado delgado, incluso ha habido, pero en muy poca escala, algo de mortandad por deficiencia de alimentos, la verdad. Pero bueno, pues esperemos que en estos días nos llueva de nuevo y donde ya lluvió, pues yo creo que ya hay esperanzas que rápido tengamos algo de pasto y pues poder ya salir de esta situación tan complicada que estamos en el momento. Es que el agua no fue pareja, sí hubo algunas tormentitas buenas en algunos lugares donde la verdad los bordos y abrebaderos sí agarraron agua, pero son muy pocos, la mayoría todavía siguen sin agua. Y bueno, pues la gente batallándole, dando agua de las aguas potables, la verdad, y otra gente, bueno, pues acarreándoles agua al lugar donde esté el ganado. Pues es que el plan B es estar vendiendo, estar vendiendo conforme la situación se vaya agravando para evitar de que se nos muere el ganado de flaco. La verdad es que la mayoría del ganado ahorita está en condiciones, la verdad, lamentables. Es que a falta de forrajes, bueno, pues el ganado menor también sufre estas consecuencias. Aquí todavía están consiguiendo en lo que es aquí la región, hubo avenas ahora en temporada de invierno y hubo algunas avenas que se trillaron y bueno, pues la paja de ese rastrojo o también algunas avenas que se empacaron, pues de ahí, de ahí y aparte había algo de paja de frijol, algo de paja de rastrojo de maíz y pues con poquito de pollinaza y por ahí la gente le está buscando la manera de cómo salir, de cómo salir estos últimos días que si no nos llueve, la verdad es que yo creo que la demanda o la necesidad de vender mucho ganado, pues se va a venir encima, la verdad. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para 15 Noticias, Ernesto Vázquez.